Esta semana la directiva de los Coyotes de Saltillo continúa con sus actividades, aunque ahora no con el plantel oficial, ya que se está en búsqueda de reforzar el plantel de la tercera división profesional para la próxima temporada y es por ello que se convocó unas visorías para los jóvenes de categorías 2003 y 2014 que cuenten con experiencia en cuartas divisiones, copachivas o en algún torneo nacional. Las visorías se llevarán a cabo en el Biblio Parque Sur, donde más de 31 jóvenes asistieron en dos grupos, esto con el fin de integrarse a las filas del equipo de la tercera división saltillense, donde se buscarán a lo largo de tres días diferentes posiciones para así reforzar al equipo y cumplir en regla sobre tener jugadores de diferentes categorías. Toda la semana hasta el 24 de diciembre se estarán realizando visorías y será este enero donde se puedan dar a conocer los nuevos integrantes, así como jugadores de trascendencia que se integran a los Coyotes de Saltillo. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.